¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Si voy a abrir o se vea os traigo una novedad que lleva desde el día 18 de octubre ya disponible para todas las plataformas Que vino con este parche de mitad de temporada para esta temporada Brutal Sword Una cosa que ya estaréis viendo en el menú y que como digo está ya disponible que vimos en su momento Y como digo a partir del día 18 de octubre pues ya está disponible en toda la plataforma Así como bien estáis viendo aquí como ya bien va a estar para siempre en el menú principal Penalizaciones de reputación Llegan las penalizaciones de reputación a R6 de esta manera Básicamente las penalizaciones actuales se centran en el comportamiento abusivo en el chat de texto Y el mal uso continuado del fuego amigo Solamente recibirás en este caso baneos que os voy a comentar a continuación Si haces o te comportas mal con este tipo de cosas Con estas dos cosas con el chat general del juego y en este caso el fuego amigo En el futuro habrá más penalizaciones pero de momento a día de hoy A día de hoy como digo solamente tenemos este tipo de penalizaciones Del chat de texto y en este caso del fuego aliado Que yo creo que al final es lo que más en este caso pasa o lo que más se utiliza a día de hoy Para toxiquear o lo que sea en R6 Las penalizaciones solo se activan si reproduces el comportamiento de forma reiterada Es decir si tú llevas matando a tus compañeros 20 partidas seguidas Llegará el punto en que en este caso como bien por aquí Antes de activarse una penalización Antes de banearte Que ahora comentaré pues que baneos vas a recibir En este caso recibirás avisos que te permitirán corregir tu comportamiento Antes de que en este caso recibas una penalización para X días Para X momento lo que sea Te avisarán de que oye estás siendo un completo idiota Compórtate bien ya sea por el chat o no matando a tus compañeros Porque si no te banearemos de esta forma ¿No? Quiero dejar claro de que con el tema del chat En este caso si te llegan a banear porque eres imbécil Porque esto estamos hablando y que te han avisado anteriormente Y tú has ido toxiqueando en el chat Pues básicamente lo que te van a hacer es prohibirte De que utilices el chat de texto y ese tipo de cosas Pero por ejemplo con el tema del fuego aliado Cuando tú en este caso sigas, sigas, sigas haciendo fuego aliado Durante no sé cuántas partidas Mientras hayas recibido algún que otro aviso Llegará el punto en que en este caso se te penalizará De tal forma de que no puedas jugar ya sea ranked, un ranked, partidas rápidas Etcétera, etcétera Lo que no sé es que en este caso si te banean de jugar Será de todo en general A mí lo que me gustaría sería eso Que te baneen, yo qué sé, 6 días, 8 días De todo en general Que no puedes jugar ni partidas rápidas Que no puedes jugar ni un ranked, ni ranked Ni duelo por equipos Absolutamente nada Pero eso es lo que no sé Lo que sí sé es que te prohibirán De en este caso jugar En modo al que estés jugando Eso 100% Pero no sé si es en general Así que bueno, quería dejar claro esto Porque obviamente esto se ha implementado Aquí lo ponen para en este caso Para reducir el impacto De los comportamientos negativos en R6 Y pues bueno, como digo Empieza a estar disponible a partir de este día 18 de octubre Ya para todas las plataformas Así que si sois un poco imbéciles La verdad, por ambas partes Pues en este caso para que os controléis Porque os pueden llegar a banear Pueden llegar a banear incluso PERMA Así que bueno, hay que llevar cuidado con todo esto Una cosa muy curiosa Las sanciones por abandono o expulsión No se mostrarán en esta sección Esto es algo muy importante Porque tú que abandones una partida O que te expulsen de una partida Por estar AFK En principio no va a repercutir en esto Luego en un futuro no sé si lo cambiarán Así que una vez explicado todo esto Amigos y amigas Vamos a jugar una partida Para que el vídeo no quede muy cortito Y vamos a ver qué podemos hacer Vale, así que nada Muchas gracias a todos por el apoyo Dejar un fuerte me gusta al vídeo Suscribiros al canal si aún no lo estáis Gracias a todos Y vamos a jugar una partida chavales Yo que sé la verdad Bueno vamos a ver de caña amigos Vamos a ver qué podemos hacer Vea va Gente estoy muy contento Tengo que decirlo tío Estoy muy contento hoy Hoy por primera vez En las últimas dos semanas Tengo buen Tipo Son todo buenas noticias Sabes lo que te quiero decir Tipo Es increíble Todo lo que me ha pasado hoy Todo lo que he recibido hoy Desde que me he levantado Hasta ahora que estoy grabando esto Solo son buenas noticias Solo son buenas cosas Es increíble tío Como es la vida Y como es el karma tío De que Es que Ya Ya es por Literalmente probabilidad Es que No Literalmente No siempre Es imposible que siempre Estés mal Sabes Entonces yo vería De dos semanas Estar como una mierda Y ahora tiene que venir lo bueno Tío Está claro que ahora Tiene que venir lo bueno Quiero decir Es No sé Así es todo Sabes lo que te quiero decir Así funciona En la vida en general Yo creo Sabes Y hoy tío Es increíble Hoy sí que he notado Como que Desde que me he levantado He dicho Joder tío Hoy va a ser un día De puta madre Y efectivamente Lo ha sido Y lo está siendo La verdad Lo está siendo Porque es que me sale Absolutamente todo Son solo buenas noticias Y de verdad Que ya era hora tío Porque es que Vaya dos semanas de mierda He tenido tío Vaya dos putas semanas de mierda Pero bueno No pasa nada Amigos Estamos en una partida rápida Porque no he buscado Un overranked Se ha tirado más de 4 o 5 minutos Y digo Mira paso de reiniciar el juego Eso muchas veces se ha arreglado Reiniciando el juego Cambiándote de cuenta Y Y he dicho Mira No me apetece Me voy a meter en una partida rápida Si me busco una partida rápida Bien Y si no pues no Porque hay muchas veces Que no te busca tampoco En una rápida Porque literalmente Pues yo que sé Tienes la cuenta jugada Lo que sea Y te comes una mierda Te toca reiniciar Pero No Me ha buscado Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Tenemos gente Vamos a ver si podemos entrar por aquí ¿No? Tenemos un Aruni Es la putada del temario esta Ah no No tenemos un Aruni Vale Vale La cosa es Hay que matar a ese mundo A ver si me piquea Y lo mato Ojo Tío me puedo meter Me puedo meter por aquí No tengo drone ¿Verdad? A ver ¿Dentro este? Buah Es que Me voy a meter por abajo Ah mira Si esto está abierto Digo Ah mira Si esto está abierto Claro Porque Claro Lo han abierto Lo han dejado ahí Y obviamente Iba a estar un Aruni Cerca Claro Es que Claro amigo Por favor La verdad Bueno pues nada chavales Es lo que hay Primera ronda Es farda Es lo que tiene Vaya tele con la llana Abre la puerta No sé quién habrá sido el maestro Que haya abierto la puerta Y se haya ido Como si nada ¿Sabes? Tipo Es increíble Vale Abro la puerta Pero no pongo ninguna Claymore No pongo nada Y me despreocupo completamente ¿No? Este chico ¿Qué nivel es? Porque este chico Tiene que ser Nivel bajito Segurísimo Tiene que ser Nivel bajito Bastante nivel bajito Tengo que decirlo Si lo tienes abajo Perfecto Bueno pues nada El tío ese con la MK Amigos amigas Se va a sacar Todo el pitón La verdad No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Si podemos meterle Alguna rondita Podemos hacer algo amigos Porque la verdad Que esta primera ronda Siempre los ataques Se suele complicar Se suele complicar mucho ¿No? Porque La gente No sabe atacar La verdad Se pilla personajes Un poco inútiles Pero bueno Son partidas rápidas Al final Yo que se Sabes Yo me he pillado Por ejemplo Un as Un as Y no he utilizado Absolutamente nada Quiero decir Sabes Hubiese hecho Mucho más sencillo Si a lo mejor Pues Cogíamos No pillamos un breacher Abríamos No se Metemos un poquito De presión Antes que quedarnos Mirando Una ventana ¿No? Al final Tenemos que atacar No tenemos que defender ¿No? Entonces Bueno Este señor de aquí No se lo que pretenda La verdad No se lo que pretende Pero Ha terminado Como pensaba Obviamente Que es en este caso F total Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer En la siguiente ronda Amigos Yo creo que esta partida No se porque me huele A 0-3 Completamente A no ser que nos Peguemos un roseo Interesante Y hagamos algo Yo creo que Vamos a hacer eso Yo creo que vamos A pegarnos un roseo Vamos a ir completamente Aparte Fuera del equipo Vamos a ver Donde están Literalmente Donde vayan a ir Mis compañeros Yo voy Al lado opuesto Al lado contrario Porque es que Hay que aprovechar Obviamente Hay que aprovechar eso E intentar Que en este caso Pues eso Les podíamos Pillar La espalda A los defensores Obviamente Así que nada Ya sabéis que eso Gente Lo he dicho Antes de empezar O lo he dicho Antes de empezar La partida Me refiero Que un like Una subredicción A mí os agradece muchísimo Me podéis seguir En todas las redes sociales Gracias a todos Por el apoyo De corazón Y nada Que obviamente También Toda la información Sobre este parche De mitad de temporada La más importante La estáis teniendo Estos últimos días Como he dicho Desde el día 18 En este caso Se metió Este parche De mitad de temporada Para todas las plataformas Y bueno Estáis teniendo vídeos De los cambios Más importantes En este caso De bufeos Os he traído ya El bufeo para Doc Que lo subí El día 18 El día 19 Subí El bufeo para Rook Luego Subí también El bufeo Para Para Doc Y nada Hoy estamos con esto Amigos Así que nada Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Tengo una Ela Está guapo El bundle ese Creo que era Sí Tales El chaval Oye Qué bonito Qué bonito Que le hayan metido A un chico Como sigue Tales Creo que se llamaba Que se ha currado Tanto los videos Tío Ha hecho Es el chico De los chicos De los chicos Digo De los dibujos animados De R6 ¿Sabes? Y el tío Vamos Es increíble La verdad Es muy Pero que muy top Sinceramente Le han hecho un bundle Tío Le han hecho un bundle Ya hace tiempo Y Y me agrada Tío Me agrada mucho Vale Vamos a meternos por aquí Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Ok Cuarto Mi colega oncio Vale A ver si viene esto No viene nadie Voy a cargar la habilidad Un poquito Vale Vamos a ver Es que no quiero Hacer mucho ruido Quiero moverme Con la habilidad Voy a ver si me puedo Meter al punto Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Vamos a despejar un poco Me he tirado mal Creo Estaba detrás Tío Detrás de la De la mierda Ahí está Tío Increíble No estaba No estaba A la derecha del todo Pero bueno No me esperaba Que estuviese ahí La verdad No me lo esperaba Para nada Sí Es que iba a estar En la nevera A lo mejor Ah no Está en el sofá Pues joder No se lo ha cargado De milagro Literalmente No se lo ha cargado De milagro Ah bueno La Ela La Ela Supongo que estará arriba Porque en punto diría Que solo está el Kaiz Y el Mute Así que Si se cargan A uno de los dos Es entrar Y ya está Y cargarte al Kaiz Luego Lo voy a ir difícil Lo voy a ir difícil Porque a esta gente Le cuesta Le cuesta arrancar La verdad Nada No 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 Esta partida De 0-3 Lo he dicho Esta partida De 0-3 Pero bueno No pasa nada Es que No sé Es como que juegan Super lento Pero Pero es lo que hay No sé por qué Ya no se puede ver Eso tío El tema de los niveles ¿Por qué yo no puedo ver El nivel en una partida Rápida de una persona Antes si se podía ¿Verdad? Vamos Desde siempre Se ha podido Pero Pero ahora Con el tema Este Oh Desde hace poquito Yo creo que Sobre todo Por el Por el tema Del extreme Armodo y demás Pero Fuera de eso Creo que Lo del tema Este Que no se puede ver Ni el nivel Ni el K Ni el K Ni el K Ni nada Es de hace Bastante Bastante Poquito Es de hace Bastante Bastante Poquito La verdad Pero bueno Vamos a pillarnos Un defensor Nos pillamos una cabrera Tío Nos vamos fuera de punto Sí tío Yo creo que sí Vamos a pillarnos una cabrera Amigos Y vamos a irnos fuera de punto Tío Vamos a irnos fuera de punto Y nos vamos por ahí A dar una vuelta Tío Que me apetece Llevo mucho tiempo Sin jugar con cabrera Tío Y llevo bastante tiempo Sin jugar seguido A 06 Tengo que decirlo Aunque estos días He estado pues jugando Nada Una partida Dos partidas Tres partidas Como mucho Al día Menos Una partida Como tal Menos El día 18 Que fue El día 18 Que fue Martes El día 18 No sé en qué cayó Pero el día 18 Si quiera ver Los tres vídeos Del tirón Me jugué 4 o 5 partidas Y me grabé El vídeo de Doc El vídeo de Doc Y el vídeo de Doc Que habéis tenido Ya en el canal Estos días anteriormente Pero por lo demás No he jugado mucho más La verdad No he jugado mucho más Tío A ver si ahora Que tengo un poquito de tiempo Y me he quitado ya Los exámenes Los exámenes Y todo esto Los primeros exámenes Y pues oye Puedo jugar un poquito más Y puedo focusear un poco En Youtube Amigos Que últimamente Pues bueno Lo tenía un poco Lo tenía un poco de helado ¿No? Lo tenía un poco de helado Las cosas como son ¿No? Entre una cosa y otra La verdad que La verdad que sí Me he pillado el chaleco Sí, perfecto Vamos a reforzar Esto de aquí Y nos vamos a ir fuera de punto Nos vamos a ir fuera de punto Vamos a quedarnos por abajo Tipo por la zona de De dormitorio y demás Por si suben aquí Y vamos a ver que hacemos Vamos a ver que hacemos Se ve todo bien y demás ¿No? Es que Estoy un poco raya con eso No he tocado nada Pero no sé Lo veo claro Lo veo un poquito Eh Vale Vamos al motor Aquí estamos bien Es que no me gusta un pelo esta ventana Pero bueno No pasa nada No sé por qué he spoteado ahí He spoteado sin querer Las cosas como son Vale, vamos a ver si pusieran esto O algo, tío A ver Vamos a mirar las cámaras Vale, por la zona esta De gasolinera No han respaneado Por la zona esta De patio tampoco Bueno, han respaneado La gran mayoría por A ver Ha bajado el tío Ah, está el balcón Yo creo Un bala Un tío Fuera de toro Bueno Bueno Aquí el problema Si, hay un tío en el balco La, me va a subir para arriba Qué cojones Estaba allá adentro El tío Fíjate Sabía que estaba en la ventana Pero no me esperaba Que estuviese dentro ¿Sabes? Hostia puta Qué susto me ha pegado El colegoncio Increíble Es mal que el tío Tiene menos 3 reflejos Si no me mataba Porque me estaba escuchando Ojo En toro ahora Se me ha sacado la bolilla Le vamos a pegar Aquí un poquito Ah, bueno Si tenemos en toro Al mute Perse entonces Vale, esto está bien Voy a dar cuidado Con la ventana esta Porque se pueden colar fácil Vale, estamos bien Ojo porque se puede colar También por la ventana de billar A lo mejor, ¿no? Ahora atrás no tengo abierto Ni nada Así que Me preocupo un poco Es que no No me gusta un pelo Se ha puesto Vale, ¿dónde está esta gente, tío? No sé dónde está esta gente, tío Un poco pushy, ¿no? Vale, los tengo aquí No Estaba a la derecha, tío Le he pegado a Montero ¡Uy! Es verdad Que me puedo animar Qué cojones Qué cojones, ¿no? No me lo puedo creer Hostia puta Es verdad, tío Que no me acordaba El tema del rock, amigos Qué cojones, tío Hostia puta Qué guapo Los rock, ¿no? Joder Qué guapo No me acordaba de eso, tío Buah, está rotísimo ahora El puto rock Cómo mola, tío Joder Claro He muerto por eso Obviamente, ¿no? Qué guapo, tío Qué guapo Literalmente Como me auto-reanimado Con el puto rock Qué puta locura, tío Cómo mola, ¿eh? Está muy guapo La verdad No lo había visto No lo había comprobado Yo mismo Como era Y está muy chulo, ¿eh? Tengo que decir que está Muy Pero que muy guapo Me gusta, tío Vale, pues vamos a ver De caña, amigos Vamos a ver Qué podemos hacer No sé por dónde van a venir Yo espero que vengan por aquí ¿No? Por camping Que es lo más Lo más típico Oye, se me pongo aquí A ver Bueno, un poco de suerte No Están respaneando por ahí Tipo Aquí tengo ventana Ah, no Vale, hay que ir Cuidado con la La zona esta De recepción Sí, tío Te van a pushar eso Van a pushar esto Van a pushar La zona trasera Vamos a aguantar por aquí ¿Vale? Vale Sí, arriba Vale Vale ¿Qué me vas a avanzar, amigo? Este tío no sé lo que hacer Ahora Increíble Bueno, F El puto Sledge me arraía yo Tío, este pavo que hace aquí ¿Sabes? Por un momento Me pensé que lo tenía Como muchísimo más cerca ¿Sabes? Pero bueno Es lo que hay, amigos Se nos ha complicado La verdad Es lo que tiene No he podido matar a esa nomad Si la yo voy a matar Pues podría haber hecho algo más Pero es lo que hay Así que nada Un placer como siempre, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, Shara dice Y nada Nos vemos en la próxima Dejenme aquí abajo en los comentarios Que os parece que haya metido Este nuevo sistema Pues un poco más De intentar controlar El comportamiento De estos jugadores Que bueno Son un poquito rarillos ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós y adiós Adiós y adiós y adiós